Recuerdo cuando dije que ese invierno sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome, no es fácil para mí hablar de esto Y manos y a las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera Para amar, para amar, tu identidad debes falsear Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar, debes evitar soñar, debes olvidar Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar Para amar, para amar, tu identidad debes falsear Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar, debes evitar soñar, debes olvidar Para amar, debes evitar soñar, 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 debes evitar